Y cómo cambió la fuerza Después, después Seguimos juntos en Así es la Vida Y en Así es la Vida no sabe usted cómo se pone el chal fuera de cámaras No, sí sabe porque se lo replicamos igualito Hoy hablamos de lo que espera el sexo opuesto de nosotros A ver caballero, yo le quiero preguntar esta mañana Ayúdeme, haga la encuesta con nosotros ¿Qué es lo que busca el hombre de una mujer? En el sentido amoroso, en la relación sentimental No de la jefa, no de la hermana, no O no sé si sea lo mismo, pero hoy hablamos de lo que busco en el otro Que es mi pareja Yo le pregunto caballero, ¿qué busca en nosotras? Y señora, dígame, ¿qué busca en su compañero? 20208865 nos dice Fíjense que yo de las preguntas que hice a mis amigas, amigos Solo hubo uno de mis contactos, de mis amigos Que dijo y puso en primer lugar, sexo ¿Qué buscamos de las mujeres y los hombres? Sexo Y luego, ¿qué me deje ser? Que me dé mi espacio Que me haga, que sea cariñosa Otro de ellos comentó Entre los primeros lugares Que cocine para mí Entonces también dependerá de cada historia, ¿no creen? Claro, sí, o sea Cada cabeza es una barbacoa Andale, claro O sea, sí, cada historia Hablamos de las etapas de ciclo vital, de las edades Ya cuando nosotros comenzamos a buscar una pareja Para que formalice Sí, ya hay ciertos estándares O sea, sí, ya no lo hacen así tan alocadamente Y se dice por ahí que lo que más ha No lo digo yo Lo que más ha Ha permanecido Es que el hombre busque en la mujer Algún tipo que le atraiga Sea cual sea su estampa Porque recordemos que los ojos ven lo que el cerebro quiere Y a lo mejor dice Oye, esa chica no está agraciada Pero a mí me gusta A mí me gusta Y él dice Mira nada más Porque te despierta una pasión Y si es que a mí me gusta Que le gusta a él A lo mejor la forma en cómo sonríe Un gesto No precisamente el prototipo Ya Que tenemos Pero tiene algo que le atrae a él Tiene algo que le atrae ¿Por qué? Porque él sabrá Y se dice que la mujer Para comenzar a romantizar con un hombre Lo tiene que Tiene que ver un cierto grado de admiración ¿Por qué? Por ese sentido de protección, ¿verdad? Lo tiene que admirar Lo tiene que ver Lo tiene que ver Este Dominante en algún aspecto Que él domina A lo mejor hablar Que él domina tener cierto espacio Domina ser líder Esto, lo otro Entonces ella siente admiración ante eso Y es lo que puede dar un clic Lo que puede dar Y una química En esta idea de crecer Buscando tu complemento Crecer como mujer Pensando en que alguien va a llegar A contenerte A protegerte Incluso a mantenerte, ¿no? Sí, claro Y ellos en la idea De que también les educaron Para ser los protectores Y los que mantienen Estos roles Que decías Sí Y fíjate que creo que También compartiendo la idea De Virgilio En estas condiciones de química El ser humano Biológicamente Tenemos esta condición básica De la necesidad del sexo Sí Entonces en base a esto Se va a generar La atracción física La atracción sexual Entonces lógicamente A lo mejor para el hombre Metiendo un poquito el rol Está como más permitido El poderlo poner en palabras Sí, sexualmente Me atrae Las caderas Los pechos Etcétera Para nosotros No está permitido No, sí, también Pero nos lo negamos Pero no está permitido No, claro Nos lo negamos Igual Igualmente Nos sentimos atraídas Claro Los hombres Es como más permitido La parte sexual ¿No? Para ellos lo pueden hablar Y para las mujeres Como que todavía Nos cohibimos Bueno, algunas Fíjate Les voy a poner Para reafirmar Lo que comentas Un ejemplo Lo acabamos de vivir El día de ayer Estábamos en reunión Con la familia Los primos En fin Había dos adolescentes Uno era varón Y la otra era Mujer Con el varón Bromeábamos ¿Qué onda mi hijo? ¿Y cómo le va? Y ahí anda de coquetillo Pues órale Y acuérdese El condón Mi hijo Pero con la muchachita Que tiene la misma edad ¿Cómo? Ni qué esperanzas Que nos fuéramos A atrever a bromear así Porque incluso Lo veríamos Como una falta de respeto A ella A la chava Ambos de la misma edad Entonces ¿Cómo con el hombre Si te permites Estos juegos Risas Bromas al respecto Y con la chica No Pero recordemos Claudia Que también estamos educando En la sexualidad Con lo que no se habla Entonces por eso Es bien importante ¿Cómo transmitimos Los mensajes? Claro ¿Por qué? Porque entonces Le reforzo Al chico Que use condón Y a la chica Que no haga Lo oye Pero nunca le reforzo eso Con ella no jugueteábamos En eso Claro que no Al no hablarle Al no hablarle también En la misma parte De la educación Del uso del condón Por ejemplo Que haces referencia También estoy educando Claro Y no solo Del uso del condón Crin y Virgilio Era el hecho De que en uno Si como que aplaudes Y apoyas De que puedas Ya iniciar una vida sexual Pero en la otra no Porque es joven Porque es joven Es virgen Hasta el matrimonio Etcétera Etcétera Sí una serie De tabús La niña cuando nace Pues se le dan Todos los cuentos Que conllevan Al príncipe salvador Al príncipe Que te va Protector Rescatador Entonces la niña Va creciendo Con esas expectativas Sea como sea Inconscientemente Le vas metiendo Que la niña Sea protegida Y ya dejémonos A un lado De los complejos De Edipo Y de todo eso Eso va aparte Esto ya es una cuestión Psicosocial Y al niño Lo vas enseñando A competir Lo vas enseñando A ser el primero Lo vas enseñando A tú debes de luchar Entonces ciertamente Sale la parte más primitiva Del ser humano En la búsqueda De tal manera Que cuando crecemos Bajo este constructo social La mujer Seguimos esperando Este galán Este rescatador Este protector Este hombre Que nos mantiene Y el hombre Esa princesa Que se deje Proteger Guiar Que le mantenga Un hogar Hasta la fecha No pareciera Sí, pero son Todos estos Constructos sociales Que vamos Generando De familia En familia Sí, proyectando Sí, sí Los vamos educando De esa manera Y entonces Llegan de repente A formar Emparejar Y es lo que buscan Precisamente Y es ahí Donde se refuerza Que el hombre No pueda hablar De lo que significa Emocionalmente Para él Un afecto Y la mujer No puede referir Lo que significa Para ella Sexualmente El placer Exactamente Las grandes diferencias Porque entonces Híjole Si yo le hablo A mi pareja De sexo Que pues oye Yo quiero chiquito Virgilio Vente para acá Y que Virgilio Diga Pues es que No sé Estoy confundido En mi emoción Híjole Entonces Hacemos como esta condición Al hablarlo Al plantearlo en pareja Y entonces Ay no Se perdió el interés Y el hombre No se atreve A mostrar Esos emociones Y sentimientos Por no parecer débil Porque los niños No lloran Entonces ¿Qué buscamos En el otro? La mujer No habla de sus deseos No habla de su sexualidad Porque entonces Aparecen otras connotaciones Claro Vámonos a pausa ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros mujeres Nosotras De ellos Ustedes ¿Qué esperan de nosotras? Hábleme Quiero que Quiero que platiquen con nosotros Vamos a A disfrutar el tema de hoy ¿Qué quiere de mí? El sexo opuesto 2020 88 65 Ya volvemos ¿Tú qué opinas Laia? ¿Qué buscas? Hay que vivirla Hay que vivirla Disfruta cada segundo Segundo, segundo Se pide fiesta Porque es mi vida Y mañana No sé Choma